La finalidad que tenemos con ello es demostrar que cuando en un pleno, en un consejo, en una reunión en la que usted, señor Vivas, encabezaba, tomaron la decisión por parte de la mesa rectora de la Asamblea de rechazar nuestra propuesta de calendario laboral, no seguían ningún criterio técnico, sino eminentemente político, y por eso solicitamos de esta, en esta sesión plenaria y en todas las sesiones plenarias, los informes y las comisiones por las que hayan pasado todas las propuestas en caso de que así sea. No fue una decisión arbitraria, que se trataba de respetar un procedimiento establecido específicamente para el tratamiento del asunto, el calendario laboral tiene un tratamiento específico, al igual que lo tiene en otros asuntos que se someten a este pleno, como es, por ejemplo, el del presupuesto, y el presupuesto lo tiene que traer a este pleno el Gobierno de la ciudad, al igual que tiene que traer a este pleno el calendario laboral. Gracias por ver el video.